Muchas de las elaboraciones de mi paper son conocidas por los economistas, por lo cual resulta aplicable aquella historia que cuenta que iban dos individuos navegando plácidamente en un globo y de repente una ráfaga de viento los lleva hacia las nubes y están varias horas navegando entre las nubes sin saber a dónde están y de repente, milagrosamente, se abre un espacio hacia abajo y ven una montaña. Arriba de la montaña ven a un individuo, a un hombre, y le gritan desde arriba, desde el globo, ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? Y el señor que está en las montañas le responde, ¡en un globo! ¡en un globo! Bueno, viene una ráfaga de viento y el globo levanta, vuelo nuevamente, y siguen perdidos nuestros dos amigos y uno le dice al otro, ese señor que estaba ahí abajo debe ser un economista. ¿Por qué? le pregunté el otro. Y porque nos dijo una verdad, pero que no nos servía para nada. Bueno, sobre este tema de la tierra libre de mejoras, los economistas han hablado mucho, y esto viene de hace 200 años, así que es muy difícil decir algo nuevo, todos lo saben. El problema es cómo implementar esto políticamente, especialmente esto sería importante en nuestro país, porque, evidentemente, los recursos naturales con que contamos son realmente extraordinarios. Juan Bautista Alberdi, que fue el gran mentor de nuestra organización política en el siglo XIX, decía en un libro sobre el sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina, y cito textualmente, los agentes o fuerzas naturales de producción que los economistas comprenden bajo la denominación de tierra, son el clima y la actitud, los ríos, los lagos, las florestas, las praderas y los minerales. La República Argentina posee capitales sin cuento en cada uno de estos elementos de la riqueza natural. Su sol enérgico da fecundidad espontánea a la tierra humedecida por lluvias frecuentes, sin enervar las fuerzas del trabajador. Félix de Azara, un relator español del año 1800, un viajero, el sabio, afirmaba que no conoce clima comparable al argentino en su salubridad. Buenos Aires trae en su nombre la calificación del clima argentino. Por otra parte, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Pampa Argentina, conjuntamente con el Medio Oeste estadounidense y las llanuras de Ucrania, son las tres tierras más fértiles del mundo para la producción agrícola. Como si ello fuera poco, nuestras tierras están bendecidas por importantes yacimientos de petróleo y de gas no convencional. El presidente Obama de los Estados Unidos habría dicho recientemente a la presidente de Argentina, en Cartagena de Indias, que nuestro país está sentado sobre un mar de petróleo y gas. El famoso economista y premio Nobel, Paul Samuelson, afirmó en un Congreso Mundial de Economistas en 1980 que los países debían ser clasificados en cuatro grupos. Los países desarrollados, los países en desarrollo, Japón y Argentina. Estos dos últimos eran casos especiales, según Samuelson. Japón, porque es un país casi sin recursos naturales y, sin embargo, supo crecer milagrosamente en la posguerra hasta igualar el PBI per cápita al país más rico de la Tierra, los Estados Unidos. Y la Argentina, país riquísimo en recursos naturales, que, habiendo alcanzado un extraordinario desarrollo desde fines del siglo XIX hasta 1945, luego, por razones que nadie entiende bien, debino en subdesarrollado. En efecto, hoy las cifras disponibles sobre el PBI per cápita de todos los países del ORBE indican que descendimos del puesto número 5, que ostentábamos en 1945 en el ranking del PBI per cápita de las naciones, al actual número 57, según el Banco Mundial. Así, a título de ejemplo, en 1950 nos superó el PBI per cápita Alemania Occidental, en 1951 Francia, en 1960 Italia, en 1970 España, en 1980 Japón, en 1990 Corea del Sur y en el año 2000 Chile. Chile, ¿cuáles son las causas de nuestro atraso relativo? ¿Qué debemos hacer para recuperar posiciones y ser ricos nuevamente? En esta ponencia, pretendo dar una idea parcial a este enigma, enfatizando la necesidad del uso más eficiente de los recursos naturales, sin menoscabo, de mi postura tradicional, y acá es la diferencia con el doctor Sandler, que prioriza como determinantes principales de nuestro atraso el mal manejo de los precios relativos de la economía. Le hace el tipo de cambio real y la deficiente formación de capital humano por instituciones que están vinculadas al llamado spoil system, o sistema clientelista del despojo, que es el que rige para el ingreso y la promoción de nuestra administración pública, especialmente desde mediados del siglo XX. que el país iba a ser conquistado por los ingleses o quizá los norteamericanos, cuyos buques merodeaban sus costas. Y por consiguiente, para evitarlo, era necesario urgentemente desarrollar el país. Fue así que a poco de asumir el poder en 1868, este emperador estableció la más absoluta libertad de comprar y vender tierras, aboliendo así el régimen fiscal, dado que la tierra pertenecía por siglos y siglos a las mismas familias. Este sistema fue abolido. Se trataba de favorecer el libre comercio de la tierra, pero al mismo tiempo estableció un fuerte impuesto a la tierra libre de mejoras para forzar precisamente a las familias guerreras y terratenientes a vender las tierras a quienes podían pagar los impuestos. Estos eran los agricultores, los antiguos siervos de la gleba, que eran los que sabían cómo trabajarla y hacerla producir para después pagar más impuestos. En tres años, la producción de arroz se triplicó y Japón empezó su carrera hacia el desarrollo económico con un éxito inicial espectacular, merced a la aplicación del impuesto a la tierra libre de mejoras dentro de un sistema de libertad de comercio para la tierra. La idea del impuesto a la tierra libre de mejoras ha sido entusiastamente favorecida por el gobierno norteamericano en su política exterior después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945. Pero como modo de favorecer la difusión de la propiedad privada agraria en pequeñas parcelas en todo el mundo y así combatir el latifundio, aumentar la productividad de las economías capitalistas y de esta manera luchar eficientemente contra el comunismo, ideología que favorece la propiedad estatal de la tierra, un sistema que demostró ser ineficiente. De allí las reformas agrarias efectuadas en países fuertemente influenciadas por los Estados Unidos, como el mismo Japón nuevamente, Corea del Sur, Taiwán en la temprana posguerra. De allí también la presión, en el mismo sentido, de la Alianza para el Progreso, programa lanzado por el presidente Kennedy para América Latina a poco de asumir la presidencia en 1960, con el objeto de evitar la difusión racional, regional, del comunismo soviético a la cubana en América Latina. El impuesto a la tierra libre de mejoras ha sido siempre, valga la redundancia y repito, el preferido de los economistas, porque no distorsiona la asignación de los recursos. Así, por ejemplo, el gran maestro de la economía fiscal, el profesor Richard Musgrave, decía, un impuesto sobre la tierra es de particular interés en este contexto porque la tierra como factor de la producción es inelástica en su oferta, de manera que la imposición sobre la tierra no implica un exceso de carga. Esta, decía Musgrave, es una de las razones por las cuales los economistas han considerado desde mucho tiempo atrás a la renta de la tierra como una de sus favoritas bases de imposición. Los países que se caracterizan en la actualidad por hacer hincapié en el impuesto a la tierra de mejoras son, según el propio Musgrave, Australia, Nueva Zelandia, algunos estados y municipalidades de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Singapur y Canadá. En general, lo consideran como un impuesto destinado a solventar los gastos de las municipalidades o a lo sumo gastos estaduales, en el sentido de lo que nosotros llamamos provincias. En los Estados Unidos, según Musgrave, por ejemplo, el impuesto inmobiliario aporta un 70 u 80 por ciento de la recaudación municipal y un 10 por ciento de la recaudación impositiva total. Por otra parte, la tasa efectiva de imposición, según Musgrave, supera el 1 por ciento del valor venal de los inmuebles y es deducible del impuesto a las ganancias. En Australia y Japón, el impuesto inmobiliario aporta el 8 por ciento de la recaudación impositiva total del país, en Canadá el 9, y en Inglaterra, un país donde el impuesto recaudado por el gobierno central, según este autor, libro de 1980 y tantos, el 12 por ciento. En la República Argentina, la recaudación del impuesto inmobiliario llega a 3,6 por ciento del total, es decir, tres veces menos que en los países referidos. Y en proporción al PBI, la recaudación del impuesto inmobiliario, incluyendo las mejoras, llega al 1,1 por ciento del PBI, según los últimos datos que he tenido a mi vista. Posiblemente haya datos más recientes, pero estos son del año 2007. Bueno, esto es totalmente insuficiente y es un tercio de lo que se recauda en los países mencionados. La implementación del impuesto a la tierra libre de mejoras en la Argentina tendría efectos, como dije, expansivos sobre la actividad agropecuaria y sobre la industria de la construcción, tal como ocurrió en todos los países en que se aplicó. La tierra dejaría de ser un bien dedicado parcialmente a la especulación y pasaría a ser un bien de producción exclusivamente, pues sería imperativo generar los excedentes con los cuales pagar el impuesto. Los propietarios rentistas deberían contratar ingenieros agrónomos, veterinarios, especialistas para aplicar la más moderna tecnología agropecuaria. Y si no están en condiciones de hacerlo, deberían vender sus campos a quienes estén en condiciones de maximizar la producción. Bastas extensiones de tierra en las provincias del Chaco, Formosa, Salt, Santiago del Estero, Patagonia, tienen una recaudación bajísima en este impuesto y sus tierras deberían ser aplicadas a producciones más rentables. La mera posesión de tierras con agricultura extensiva para lucrar con la valorización de la tierra en el largo plazo tiene que dejar de ser conveniente. Si este impuesto se aplicara, habría una gradual y beneficiosa transferencia de tierras a aquellos que la saben trabajar como enseña la experiencia universal, comenzando por el ya famoso caso del Japón de 1868. Claro está que la mayor parte de la producción adicional en el caso de nuestro país debería ser exportada, lo cual potenciará enormemente el desarrollo del país. Se repetiría nuevamente el boom exportador de 1860-1914, época en que también el impuesto inmobiliario, llamado entonces contribución territorial directa, proveía alrededor del 60% de las finanzas provinciales.